Llévate de Mickey Mouse Llévate de Mickey Mouse Llévate de Mickey Mouse Llévate de Mickey Mouse Si quieres de lo que tengo, con esto se nace Soy su profesor, alumno, comenzó la clase Las historias se mueven y correan estas frases Con esto te conectaste Mi vaqueo depende de mi joseo Ya tenemos la Conevrito en el monitoreo Rimo con el papeleo Rompiendo radar con mi flow duro el picheo Mi vaqueo depende de mi joseo Ya tenemos la Conevrito en el monitoreo Rimo con el papeleo Rompiendo radar con mi flow duro el picheo